El bipartidismo es un baile que se baila tan, tan, tan juntos que luego separarse cuesta mucho. Pero no crean ustedes que están juntos por la astibia, no, es por rutina. Cuando el pueblo se cansa, lo hace de los danzantes, se cansa también de la música, se cansa de la orquesta y se cansa hasta del salón de baile. A la derecha no le importa porque los instrumentos son suyos, pero la izquierda es la que tiene que inventar o lo único que le queda es ser palmero o figurante. El PSOE lleva demasiado tiempo bailando de prestado y hoy oscila entre ser comparsa de la restauración o parecer desesperado camino de ninguna parte. Como algunos espectadores del Titanic en la película le gritan al PSOE, gira, 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 porque ven el inminente choque, pero el PSOE no escucha y parece que la música hoy está en otra parte. Cuando esto sucedía en España, el PSOE acababa de obtener más de 11 millones de votos en unas elecciones generales. Siete años después y con Zapatero todavía en el gobierno, en España los gritos eran bien distintos. Y los votos también en las elecciones de 2011. El Partido Socialista había perdido la confianza de cuatro millones de electores. Hemos sufrido un retroceso muy amplio respecto al resultado de hace cuatro años. Y en el último año otros dos millones de votantes se han bajado de nuevo del carro de Ferraz. En medio, una de las décadas más convulsas política, social y económicamente hablando para España. España alcanzó un nuevo récord histórico en materia de desempleo con más de 4,9 millones de personas sin trabajo, según la más reciente encuesta de población activa. El jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dio a conocer su nueva política de gasto social. Esta incluye el recorte de salarios públicos y una congelación de las pensiones. Según Rodríguez Zapatero, los salarios entre los miembros del gobierno sufrirán una baja de 15%. Entiendan por qué nosotros estamos hablando de estafa hipotecaria. Porque aquí ha habido algunos que han hecho un grandísimo negocio. Algunas administraciones públicas durante unos años se han financiado con este negocio inmobiliario. Inmobiliarias, constructoras, entidades financieras. Y cuando todo está estallado porque era insostenible, no están asumiendo ninguna responsabilidad. Y en cambio, toda la responsabilidad está cayendo única y exclusivamente en la parte más débil, en la parte más vulnerable, en la ciudadanía que necesitaba acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Los partidos de la casta han tenido uno de los peores resultados de su historia. Pero debo decir que por ahora nosotros no hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo 6 millones de parados y seguirán desahuciando familias en nuestro país. Mañana se seguirán privatizando hospitales. Seguirá habiendo personas trabajando en condiciones vergonzosas. El artículo 135, tras la reforma que se hizo en agosto del 2011 entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Desde entonces hemos estado denunciando, literalmente, que este artículo ha sido fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la constitucionalización de una ideología neoliberal. Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, la justificación jurídica de los recortes que se han estado acometiendo en el Estado Social, en sanidad, en educación, en prestaciones sociales. Diez años de decisiones que no todos han entendido, como tampoco todos entienden ahora las decisiones de los diez últimos días. He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Dimisión de Pedro Sánchez y división en el PSOE ante lo que nadie quiere decir claramente en ese partido, que por acción u omisión los socialistas pueden entregar el Gobierno de España a Mariano Rajoy. Yo no he cambiado. Lo que he dicho todo el tiempo atrás lo sigo manteniendo. Y creo que ahora lo que toca es lo que toca, es dejar trabajar a la gestora. Si vamos a unas terceras elecciones, ¿vamos a seguir siendo determinantes o vamos a quedar irrelevantes? Si se cambia la posición en este caso del partido, pues por parte del PSC, lo que yo he planteado es que si soy primera secretaria del partido lo que haremos será romper la disciplina de voto, es decir, no votar a favor de la abstención a un gobierno del Partido Popular. Y es que nadie sabe qué podría pasar con el Partido Socialista si finalmente se confirma la abstención. Bueno, el Partido Socialista en algún momento de toda esta larga historia parece que se desvió y no se sabe muy bien dónde está. Para discutir acerca del Partido Socialista y su papel en esta restauración posible o ese viaje hacia ninguna parte tenemos, como siempre, una mesa de lujo con expertos y gente que conoce muy, muy bien el Partido Socialista. Tenemos hoy con nosotros a Ramón Espinar, senador de Podemos y también politólogo, analista del devenir de la izquierda española y europea. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, como en casa. Tenemos también con nosotros hoy a Lucía Méndez, primera orden del imperio oscuro. Eso me ha dicho. Y también periodista del diario El Mundo. Te lo he dicho antes de que tú te adelantaras. Vaya por Dios. Lucía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña igualmente Ana Pardo de Vera, directora, flamante directora, yo creo que la única directora de un periódico en este país ahora mismo. Bueno, está la compañera Monse Domínguez en el Huffington y a nivel nacional, bueno, el diario ahora, pero es autonómico. Estupendo, pues muchísimas gracias. Somos pocas, somos muy pocas. Qué bien. Pues excelente estar aquí Ana. Y también nos acompaña Ester Palomeras, periodista del Huffington Post y también una persona de las que mejor conoce al Partido Socialista. Empezamos con una pregunta de un minuto. Bueno, durante los últimos seis, ocho meses he escuchado, incluso con caras compungidas y con rostros asollozados, gente del PSOE diciendo nunca votaremos un gobierno del Partido Popular. Y parece que es lo que va a ocurrir. ¿Cómo podemos explicar, ya digo, para arrancar en un minuto esta posible decisión de abstenerse? Empezamos contigo, Lucía. Pues creo que porque el Partido Socialista ha llegado a un momento en el que tiene que elegir entre dos formas. Iba a decir de morir, pero bueno, a lo mejor no de morir, pero sí de pasarlo muy mal. Tiene que elegir entre un veneno u otro veneno. El veneno de la abstención, que básicamente yo creo que el problema que tiene el Partido Socialista en este momento es que mientras la dirigencia, la nueva dirigencia de la gestora después de la dimisión de Pedro Sánchez es partidaria de abstenerse para que descubierre Rajoy, creo que sus militantes y las bases, ellos saben perfectamente que no lo son. Porque durante mucho tiempo se ha estimulado el no es no y seguramente lo han interiorizado. Por tanto, el Partido Socialista tiene en este momento ese dilema. Por una parte la dirigencia está por la abstención, por otra parte la militancia y las bases. Y en esa dialéctica se tiene que resolver seguramente en el Comité Federal. Ahora nos contarás, porque parece que los venenos son, un veneno es la militancia y otro veneno es la gente de la gestora. Bueno, dos venenos son también la abstención o las terceras elecciones. Claro, ahí ya te entiendo mejor. Ramón. Bueno, pues yo creo que retomando a Lucía, lo que han decidido ha sido decir dame veneno que quiero morir. Porque yo creo que el Partido Socialista en lo que se ha debatido en este tiempo no es solo entre la abstención y las terceras elecciones. Porque no se trata de una crisis en el Partido Socialista que dure solo los meses que van del 26 de junio a hoy. Es una crisis de mucho más largo aliento, en la que el Partido Socialista tiene que decidir por primera vez en su historia, en democracia, entre sus dos almas. El Partido Socialista tiene un alma de régimen, un alma de partido que ha articulado el régimen político que emanó del 78, es el partido que más tiempo ha gobernado y en una expresión muy querida a sus dirigentes, es el partido que más se parecía a España. Y por otro lado tiene un alma de proyecto de cambio, que es lo que lo diferenciaba del Partido Popular. ¿Qué ha sucedido? Sucede que cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se parecen tanto que elegir entre uno y otro es solo elegir entre unas décimas de PIB, arriba o abajo, de gasto social, se acercan tanto que surgen otras alternativas. Y ahora el Partido Socialista se encuentra en un momento en el que no tiene ninguna posibilidad de disputarle el continuismo al PP. No tiene ninguna posibilidad de disputarle el centro a Ciudadanos y no tiene ninguna posibilidad de disputarle el cambio a Podemos y por tanto está sin espacio político. Estoy más con Lucía que con Ramón. Creo que en el Partido Socialista no hay los que vienen del régimen, como tú dices, los que emanan del régimen y los que tienen voluntad de cambio. No, porque precisamente a los que tú te refieres como los abanderados de esa voluntad de cambio emanaron del mismo régimen, utilizando tu misma terminología. El debate en el Partido Socialista no tiene que ver con la procedencia de cada uno. Yo creo que el Partido Socialista ha entrado en la peor crisis política, electoral y orgánica, no de los últimos dos años. Esto empezó en el año 2010, probablemente un poco antes. Es decir, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llega al Partido Socialista como secretario general, ya empieza a haber unos cambios orgánicos que para algunos cuadros dirigentes fueron difíciles de digerir. Estas son las consecuencias desde el punto de vista orgánico. La crisis política es evidente porque viene un competidor por la izquierda que le va pisando los talones y ellos pierden la identidad del proyecto. Podríamos profundizar en otras muchas cosas. Pero yo creo que en este momento hay un divorcio tremendo, como no ha habido en los últimos 40 años, entre la militancia y los cuadros dirigentes, como consecuencia de esa elección que dice Lucía. Es entre susto o muerte. Ninguna de las dos opciones es buena para el Partido Socialista. Ni la abstención, ni las terceras elecciones. Por cierto, que habéis mencionado la palabra maldita, porque la gestora lleva una semana dirigiendo el partido y yo hoy mismo le preguntaba a Mario Gimérez si tenían alguna consigna para evitar en su semántica la palabra abstención. Hablan de la elección es o elecciones o no elecciones. O Rajoy ahora o Rajoy más reforzado. Pero la palabra abstención ha desaparecido de la semántica como la crisis, efectivamente. Gracias. Ana. Yo retomando un poco lo del no es no, lo de por qué dijeron no es no. Hombre, yo creo que como todas las negociaciones, el Partido Socialista partía de unos máximos en el 21 de diciembre, que a lo mejor ese no es no, a lo mejor podría haberse transformado y algunos lo esperaban en un no, puede ser una abstención sin Rajoy, puede ser una abstención sin los afines a Rajoy. Y se esperó por parte de Pedro Sánchez, claro, porque luego confluye la figura de Pedro Sánchez, que en este caso no es baladí, es un factor importantísimo. Un Pedro Sánchez absolutamente enrocado en ese no es no, pero incapaz de negociar políticamente, solo mirando para un lado que era su propia locura por llegar al Palacio de la Moncloa. Quiero decir, ese no es no, al final no era tanto no es no, lo que pasa es que Pedro Sánchez no les dio opción, ni en unas primeras elecciones, ni en unas segundas elecciones. Y claro, cuando vieron que el no es no y ya no había ni relato, ni había posibilidad de gobernar, ni había nada, entonces fue cuando entraron en tromba en la sede de Ferraz. Me interesa mucho que tú planteas, Ana, locura de Sánchez, tú has planteado cambios orgánicos de Zapatero, que parece que afectaban a gente que llevaba mucho tiempo en el partido, y eso nos lleva directamente a la reflexión de qué son los partidos políticos. Es decir, unas instituciones que nacen en el siglo XIX, se desarrollan en el siglo XX, van convirtiéndose crecientemente en empresas alejadas de la ciudadanía, pero en el caso de la socialdemocracia hay una peculiaridad, sobre la cual quiero preguntaros. En los años 50, Crossland plantea que la socialdemocracia tiene una serie de elementos que niegan el capitalismo. Es decir, las políticas keynesianas, la redistribución de la renta, las políticas públicas, el control de los mercados, una serie de cuestiones que a día de hoy han desaparecido. La pregunta es, ¿tiene algo que ver la crisis del PSOE con la crisis de la socialdemocracia? Todo que ver, claro. Por eso decía que lo que se plantea en el PSOE es una crisis de más largo aliento. El PSOE tiene una crisis orgánica que además de las decisiones organizativas de Zapatero que señalaba Ester, viene de mucho más antiguo. El PSOE deja de tener implantación en la sociedad y en el territorio en este país en 1988 cuando rompe con la UGT. Y su principal escuela de cuadros empieza a ser el propio partido y las juventudes socialistas y la gente que solo ha hecho vida orgánica de partido en su vida y su izquierda. La gente que se iba de izquierda unida hacia el PSOE. El PSOE tiene una crisis ideológica, de hoja de ruta, que se escenifica cuando ante la crisis económica de 2006-2007 Zapatero se muestra incapaz de proponer otra alternativa que no sea la que le estaba proponiendo el Partido Popular. Se resistió un tiempo, hizo esto del plan E, se la pegó y se dio cuenta de que no tenía armadura ideológica para enfrentar la crisis de una forma distinta de la que le proponía el Partido Popular. El PSOE tiene una crisis territorial. El PSOE es un partido que cuando no gobierna en el Estado tiene aparatos territoriales que son más potentes que el de Ferraz y por tanto que se sobreponen al aparato político de Ferraz porque al no haber dirección política y al no haber capacidad de dirigir políticamente lo que hay es una pugna permanente por el poder en el que nunca se sabe bien cuáles son los componentes ideológicos de fondo. Y el ejemplo de esto es Pedro Sánchez. ¿Es Pedro Sánchez un rojo que quería frente al aparato del partido un gobierno de izquierdas? No. Los intereses de Pedro Sánchez coincidieron en un momento dado con los de la militancia del partido, con la opinión de la militancia del partido, pero en ningún caso Pedro Sánchez es una cosa demasiado diferente de los dirigentes que le han echado. Sin duda no era un rojo peligroso. De hecho le auparon a la Secretaría General porque era el menos rojo peligroso. Tumbaron al rojo peligroso para poner a alguien digamos que más poder. ¿Por qué el rojo peligroso que era Madina supuestamente ahora pacta con Susana Díaz demostrando que es que no hay ningún tipo de sustancia ideológica que permita ubicar a la gente en ese partido? Pues porque yo creo que en el Partido Socialista ha podido más el no a Pedro Sánchez que las consecuencias de echar a Pedro Sánchez. Es decir, todo el bloque de cuadros dirigentes y orgánicos del Partido Socialista que se aglutinaron en ese no a Sánchez no están de acuerdo en la abstención. Lo que tienen ahora es un problema para explicitar ante la opinión pública que no todos comparten esta operación. Lo que tiene que ver con la investidura que se va a celebrar dentro de dos semanas. Yo creo que efectivamente lo que hay es una grieta profundísima entre los propios varones que participaron en la operación para echar a Sánchez porque cada uno tiene intereses diferentes y porque algunos sostienen en público y en privado. Lo que dijo Antonio Hernando no hace mucho que va a volver a ser portavoz en el Parlamento y que va a tener que defender lo contrario a lo que ha defendido hasta antes de ayer. Abstenerse a Mariano Rajoy y al PP en definitiva es blanquear la gestión del Partido Popular y esto está muy interiorizado en el Partido Socialista. Lo que ocurre que probablemente quienes han participado en esa operación no se atreven públicamente a decir esto y Madina es preso efectivamente de la contradicción de haber apoyado o ayudado a Susana Díaz a derrocar a Pedro Sánchez y sin embargo no estar en los posicionamientos políticos e ideológicos del lado de Susana Díaz. Os devuelvo a todos, perdonad, la pregunta, Lucía y Ana, ¿cómo es posible que haya tanta distancia, tanta distancia entre los dirigentes, los militantes y los votantes del Partido Socialista? Pues porque este es un tema que como ya habéis comentado no empieza el mes pasado, es decir, viene de lejos. El Partido Socialista español tiene, a mi juicio, tres severos problemas. No solamente le afecta la crisis de la socialdemocracia europea, que por supuesto que le afecta, tiene además un problema claro de liderazgo. Quiero recordar que en los últimos dos años el Partido Socialista se ha cargado tres líderes y ahora vamos a ver cuál es el cuarto. Es decir, que es evidente que hay un problema ahí. En dos años, bueno, yo creo que tiene un tercer problema, tiene un tercer problema, Juan Carlos. El tercer problema es Podemos, al que tú perteneces. O sea que tampoco estoy aquí descubriendo la pólvora. Indudablemente no hay en este momento ningún partido socialdemócrata en Europa al que le haya salido un competidor en la izquierda con una fuerza de 71 escaños en el Parlamento Nacional. El único líder, digamos, de la izquierda europea que en este momento, y ya veremos a ver lo que pasa en el referéndum, es Renzi. Ya veremos a ver lo que pasa en el referéndum que tiene convocado, pero es el único que aparentemente ha vuelto a conectar con una cierta izquierda de aquella manera, porque tampoco es que sea muy de izquierdas, pero bueno, digamos que representa una cierta izquierda y es verdad que al movimiento cinco estrellas que le está apretando mucho, él de alguna manera lo tiene más a buen recaudo de lo que PSOE ha podido tener a Podemos en estos dos años. Entonces, yo lo que creo también es que el Partido Socialista tiene un problema de credibilidad, muy importante. Yo me acuerdo, Esther, te acordarás, cuando José Luis Rodríguez Zapatero dijo lo dejo y tuvo que nombrar sucesor, en ese momento lo coherente con la línea del partido, con lo que había dicho Zapatero toda la vida, era que se hubieran convocado primarias. Esto era lo coherente, pero no se convocaron, se nombró a Rubalcaba, me acuerdo que Carmen Chacón renunció con ese teatro y tal, ¿no? Y claro, bueno, pues de alguna manera perdió otro girón de credibilidad, además del que ya había perdido, como ha dicho Ramón, en mayo de 2010, que yo creo que es el comienzo de todos los males. Entonces, este problema de credibilidad, creo que en este momento, tal y como se han hecho las cosas, se puede ver incrementado si hacen presidente Rajoy mediante la abstención. Ojo, no porque a mí no me parezca que el Partido Socialista puede tener razones para abstenerse con Rajoy, ¿eh? O sea, yo creo que hay argumentos para defender eso. También para lo contrario. Sí, digo, efectivamente, pero que yo no digo que lo de la abstención sea la traición más grande. Yo creo que es una faena y creo que le va a costar muy caro al Partido Socialista. Igual más caro que unas terceras elecciones, pero no le fallan tan argumentos. Y el principal argumento es que llevamos nueve meses sin gobierno, que Pedro Sánchez fue incapaz de articular un gobierno alternativo al Partido Popular, un gobierno de cambio, no pudo hacerlo, ni después de las primeras elecciones. Pero el que ellos querían, los ciudadanos. Ni después de las primeras elecciones. Bueno, pero no pudo. Es un hecho. Por su debilidad de liderazgo, porque no le dejaran, no pudo. Y realmente, si vosotros, es decir, si Podemos planteó las elecciones del 26J como un desempate, el desempate se inclinó al lado del centro derecha. Esta es la realidad. Es decir, y como esta es la realidad y llevamos diez meses sin gobierno, creo que hay argumentos. Claro, el argumento no es que es el mensaje que a mí me parece tremendo, que está lanzando el PSOE ahora mismo, que yo creo que no deberían decirlo más. Que es, nos vamos a abstener porque tenemos tanto miedo a unas terceras elecciones, que es que los españoles nos van a echar del mapa. Hombre, es que eso no se puede decir, porque si tú admites ya que los españoles te van a echar del mapa, hombre, no sé, la autoestima, en fin, no parece que sea un mensaje político. Déjame que os planteé otra cosa. Yo os doy la palabra a Ana y a Ramón. Tengo la sensación de que lo que ha pasado aquí se parece mucho a lo que ha pasado dentro del Partido Laborista. Es decir, que lo que significa Corbyn y una parte de la sociedad que apoya a Corbyn no está muy lejos de lo que venía planteando Podemos. Y es la propia socialdemocracia la que impidió que su partido siguiera representando una sociedad que estaba reclamando cosas. Lo mismo ocurre con Sanders en la socialdemocracia supuesta norteamericana. Es decir, que si Sanders gana, no habría una posibilidad de que surja algo contestando a la victoria de Clinton. Por tanto, parece que hay algo interno a la propia socialdemocracia que le impide dar una suerte de respuesta y que al final está respondiendo, como decía yo al comienzo, a ese baile juntitos bipartidista con el cual hemos solventado la política en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Con un gran partido socialdemócrata y un gran partido democristiano después liberal y con algunas después incorporaciones. Pero ese modelo bipartidista que ha ido vaciando la democracia es una constante. El problema es que la identificación entre el Partido Socialista y el Partido Popular con la gestión de la crisis ha sido total. El Partido Socialista cree que con la izquierda no se ganan elecciones. Que si tú giras a la izquierda no ganas elecciones. Pero está demostrado que sí se pierden elecciones. Entonces el Partido Socialista tiene un problema de discurso. Y es tal la contradicción en la que ha caído efectivamente y sobre todo desde mayo de 2010 con los postulados neoliberales de Zapatero. En 2010. Habéis insistido todos y todas en que parece que Zapatero es el gran culpable. Se rindió ante Mértil y en lugar de dimitir o hacer una consulta. No, no, no. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Pero fíjate si hay similitudes. No es esa conclusión la que hay que sacar. A ver, ¿cómo es la conclusión? Fíjate si hay parecidos. Zapatero era el presidente del gobierno. Se encontró en una situación muy complicada. Se nos acabó el dinero. Porque esa es una realidad. Se nos acabó el dinero. Pero pudo haber convocado elecciones. Eso sí. Zapatero tenía alternativa. Pero no tenía alternativa a las medidas. Tenía alternativa a las elecciones. Es verdad. Él esas medidas las tenía que haber tomado porque si no la economía española y España hubiera sido rescatada. No, no, no. De acuerdo. De acuerdo. Es interesante la comparación que ha hecho Juan Carlos con el laborismo y con Corbyn que precisamente para evitar que Pedro Sánchez fuera referendado por la militancia igual que lo fue Corbyn después del divorcio con los cuadros, se decide entrar en el Partido Socialista y declararse la máxima autoridad. Después de la dimisión de la mitad más uno de la ejecutiva. Ahí está aquí la cuestión. ¿Por qué el divorcio? Preguntabas algo. Porque yo creo que en el Partido Socialista desde hace unos años hay un choque de legitimidades. Es decir, el de un secretario general cuyo mandato emana de la voluntad de la militancia y un comité federal y unos cuadros dirigentes cuyo mandato emana de un congreso donde han sido elegidos por los delegados de ese congreso. Y ese es el quid de la cuestión. Una militancia convencida por los mismos cuadros que le hicieron campaña entre la militancia puerta por puerta por los mismos cuadros de los que luego renegaron de ese propio candidato. O sea, es que la situación es complicadísima. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que se está planteando, pero me parece que hace falta un elemento como de irse un poco más atrás. Es decir, el problema no es cómo gana elecciones el PSOE. Quiero decir, una vez que el sistema político es un sistema político con espacios que ya están dados y entonces se disputan esos espacios. El problema es que la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial fue capaz de construir un espacio político y de hacerse hegemónica. Esto es, fue capaz de hacer entender a la mayor parte de la sociedad que el estado del bienestar era un modelo que era mejor para todos, que garantizaba que todo el mundo podía vivir bien y que además garantizaba una cierta paz social y una cierta paz en un orden internacional inestable. ¿Cuándo se rompe eso? Eso se rompe cuando la socialdemocracia deja de ser una fuerza dirigente y es solo una fuerza de gobierno. Porque la fuerza dirigente está fuera de los partidos socialdemócratas. Esto pasa alrededor de los años 80. Y desde los años 80 hasta hoy la socialdemocracia puede gestionar y puede estar en el gobierno, orgánicamente, pero no está mandando. Hay un elemento cierto y es que después de la Segunda Guerra Mundial es la izquierda la que permea a la propia derecha. Es decir que el espíritu de la época es socialdemócrata, socialista y los partidos conservadores incluso tienen elementos, bueno, que hoy parecen progresistas. Parecen incluso de izquierdas. Mientras que a partir de los años 70 es verdad que es al revés. Es la derecha la que va comiendo el espacio y podemos ver dentro de poco a la socialdemocracia. No se ha sido un discurso anti-migración. ¿Ahí, Juan? Yo creo, Ramón, que no se puede olvidar que esa labor que tú dices de la socialdemocracia se realizaba a través de los estados-nación y que la globalización ha quebrado el estado-nación. Es decir, ya el poder, el poder de verdad de decisión ya no está en el estado-nación, está en otras instancias como muy bien hemos comprobado que si hay algo que esta crisis nos ha enseñado es que realmente el poder político tiene un margen de maniobra muy estrecho porque el mercado de capitales es el que garantiza, digamos, el sistema en el que vivimos y porque los bancos hay que rescatarlos porque si no los rescatamos quiebra todo el país. Entonces, lo que la socialdemocracia, creo yo, debería hacer ahora es reconvertirse sobre todo para no dejar a nadie en el camino, para que las personas no se queden en el camino. No sé de qué manera ni cómo se gestionan esos recursos. Es muy difícil que la gente entienda que en un mercado global, y de hecho los movimientos populistas, el señor Trump, el Brexit, todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver también con la globalización, con el hecho de que las personas se han dado cuenta de que cerca de ellos ya no se deciden las cosas, que se deciden en otro sitio y que ese otro sitio es el que decide. Yo creo que los ciudadanos ya empiezan a darse cuenta de eso. Pero si la socialdemocracia se ha demostrado inútil, o sea, la socialdemocracia era la conjugación, así en líneas muy generales, de un estado de bienestar vinculado al capitalismo. El capitalismo podía permitirnos un estado de bienestar a todos, pero resulta que cuando hay una crisis salvaje con un capitalismo devorador, la socialdemocracia se ha demostrado absolutamente inútil. Entonces, ¿dónde está la solución? Porque los estados han perdido... Porque reventó todo también. Hay una cuestión, pero de verdad que os haga una pregunta de nuevo. Yo he dicho muchas veces, yo me gustaría ver a un socialista que fuera valiente. Es decir, que Zapatero, unos pueden decir que por responsabilidad, otros que por cobardía, decide no preguntar a la ciudadanía acerca del ajuste. ¿Dónde dice que por responsabilidad? Bueno, por responsabilidad. Papandreo lo intenta hacer y lo echan, y colocan a Papademos, colocan a Monti en Italia. Sánchez no es atrevido, salvo in extremis, porque Sánchez es verdad que fue la persona escogida por Susana Díaz para frenar un intento de algo que no habéis mencionado, que creo que también puede ser otro factor, que es el recambio generacional, que parece que el Partido Socialista tiene dificultades para enfrentar precisamente porque la gente joven que debía hacer el recambio ya son burócratas. Se ha cargado tres días. Claro, pero son gente con 40 años que llevan 20 años siendo cargos de partidos políticos. Más o 20. ¿Cómo es posible que se dé un personaje como Antonio Hernando? Es decir, que es una persona que puede decir una cosa y la contraria dentro de una misma estructura partidista. Y vuelvo otra vez... Bueno, a mí no le va a quedar más remedio, pero no sé si el gusto es suyo. Hombre, gracias no le va a salir. Bueno, el gusto es suyo, puesto que ha aceptado. Hay un portavoz en el Senado, perdona. Hay un portavoz en el Senado que le han ofrecido también seguir y por dignidad ha dicho que no. Quiero decir, uno es dueño de sus propias decisiones y tiene capacidad para elegir. La globalización, Lucía, no te hace perder la dignidad. No, pero te hace perder muchas competencias que antes tenías para redistribuir el gasto, eso es cierto, y para redistribuir los recursos. Claro, pero de repente ya con la crisis... Perdona es que mencione la dicha. Una situación similar, cuando hubo un continente que sufrió el embate neoliberal, que es América Latina, cuando el presidente Chávez gana las elecciones en el 98, lo primero que él dice, lo primerito es, yo no voy a poder reconstruir la democracia en Venezuela si no existe democracia en el resto de los países de mi entorno. Y él entiende que o gana Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, o él es imposible que pueda construir la democracia. Y pone en marcha un proceso precisamente alternativo al modelo neoliberal. Y ponen en marcha la UNASUR, y ponen en marcha el Banco del Sur. Aquí lo que vemos es que la socialdemocracia lo que hace es todo lo contrario. Es la socialdemocracia la que gobierna en Berlín, junto con Angela Merkel, y es la socialdemocracia la que está haciendo la reforma, que ahora se cumple un aniversario, del Tratado de Maastricht. Y es la socialdemocracia la que está firmando ahora el TTTIP. ¿Dónde está esa obligación? Perdóname, pero es que tenemos una cosa que se llama euro. ¿Sabes? Ese es el problema. Es decir, que tenemos una cosa que se llama euro, que nos gobierna. El euro nos gobierna. Es decir, en su momento fue una fuente de riqueza para todos nosotros. De hecho, este país es distinto y es mejor, probablemente por la moneda única. Pero cuando ha llegado la crisis, evidentemente, la moneda única, como dicen muchos economistas y muchos premios Nobel, nos ha perjudicado en el sentido de que no hemos podido intervenir sobre nuestra moneda y hemos tenido que admitir lo que nos ha impuesto el Banco Central Europeo. Es decir, cosa que no ha sucedido en otros sitios del mundo, en otros ejemplos que tú citas. Que eran sitios... Es que estamos en un marco. En el que... Bueno, y tan así, de hecho, el último que se ha rendido a la troika ha sido Siriza. Así que no... ¿Qué me vais a contar? Llegó allí... No es cierto, Luz. Hombre, ¿llegó allí? ¿Qué hizo? ¿Se rindió en dos días? Si puedo, si puedo... Vamos a ver, con brevedad, que se nos está echando el tipo encima y nos quedan unos cuantos temas. Vamos a ver. La alteración de los equilibrios de fuerzas al interior de los bloques, sea la Unión Europea o sea España, no se da simplemente por una cuestión de voluntarismo político, de voluntad política. Yo estoy convencido de que Zapatero era un tipo con buenas intenciones. Yo creo que Zapatero era un dirigente con buenas intenciones de izquierdas, más allá que muchos de los dirigentes que ha tenido el Partido Socialista. Pero era un tipo profundamente incapaz para entender la política fuera del Congreso de los Diputados y de la sede del Partido Socialista de Ferraz. Y este es un mal endémico de la socialdemocracia, de modelos de partido que venían de ser aquel modelo de partido de la cuna a la tumba, con sindicatos, con... digamos que permeaban las estructuras de la sociedad y que traían cuadros que veían la política más allá del partido y de los parlamentos. Esto ya no sucede. ¿Y qué le ha sucedido a nuestras sociedades? Que quienes no han sido capaces de ver la política más allá de luchar por el poder, es luchar por el poder interno de mi partido, hacer política es hacer política dentro de los márgenes de los parlamentos, han dejado de entender lo que sucedía cuando se ha alterado el tablero, que es en una gran crisis económica. Pero yo no estoy de acuerdo con la apostasía del no se puede, se pueden hacer un montón de cosas. La fundamental, la tarea fundamental de nuestro tiempo en nuestro país, revertir una dinámica que dura 30 años de transferencia de las rentas del trabajo a las del capital. Se le cobran impuestos a la gente y se utiliza el Estado para llevar el dinero hacia las rentas del capital porque se apuesta por un modelo de atracción de capitales y no de generación de valor añadido. Esa propuesta tan tonta, revertir eso y generar modelo productivo, es una propuesta que la socialdemocracia podía haber hecho suya. ¿Qué problema tenía? Que o no se lo decían, o no escuchaban, o no lo entendían, porque no tenían una estructura política ya preparada para permear las demandas de la sociedad. Yo creo que Zapatero fue un presidente de gobierno y un secretario general del PSOE con una especial sensibilidad para los temas sociales. La primera legislatura, desde luego, dio sobrada muestra de ello. La segunda, como consecuencia de la crisis económica, yo creo que se nos está olvidando algo fundamental. Y la crisis en este país empieza como consecuencia de la quiebra de nuestro sistema financiero, que era un sistema financiero muy particular. Fundamentalmente la quiebra de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros estaban gestionadas por señores del Partido Popular, del Partido Socialista, de los sindicatos, los empresarios, por lo tanto había que salvarlos a todos. Y es en ese momento en el que Zapatero, presidente socialista, decide entregar el ideario político de la socialdemocracia para obedecer las directrices de Bruselas. Es exactamente en ese momento. Lo que pasa es que, Esther, es lo mismo en Portugal, es lo mismo en Italia, es lo mismo en Francia. Es decir, que la socialdemocracia se ha comportado de manera muy similar en todos los sitios. Cuando fuero a buscar el manual, solo había manual en el neoliberalismo. No había manual de la socialdemocracia. Pero tú decías, ellos decían, no hay alternativa. Tú dices, hay alternativa. Luego es verdad que hemos visto en los programas económicos del PSOE, tanto del PSOE como ahí ha tratado de haber una identificación entre el PSOE y Podemos. Y es verdad que decías, subirlos, subirlos, impuestos a las rentas altas, la SICAP, en fin, todo el programa. ¿Y qué? Luego lo cumplen, claro. Esa es la gran desconfianza con el PSOE. Nadie se va a creer que el PSOE vaya a cumplir un programa económico como eso después de lo que pasó en la etapa de Zapatero. Pero los militantes y los votantes del Partido Socialista siguen insistiendo que sí, que sí, que vais a poder, que vais a ser de izquierdas, que sois un agente de izquierdas cuando, en términos bastante objetivos, parece que llevan demasiado tiempo no cumpliendo con esos presupuestos, Lucía. Bueno, entre otras cosas, Juan Carlos, porque la dirigencia del Partido Socialista hace dos años le dijo a los militantes, el partido es vuestro, vosotros elegís. Es decir, cuando a los militantes se le dice, como se le dijo en el año 14, un militante un voto, se presume públicamente, como presumieron todos, incluida Susana Díaz, que ahora hace apostasía, que diríais, al tema de las primarias, cuando a los militantes se le dice el partido es vuestro, los militantes creen de verdad que el partido es suyo. Es decir, es muy lógico, si el Partido Socialista, como hizo, presumió claramente de su proceso de primarias, en contraposición obviamente con el Partido Popular, que ni primarias ni nada, pues lo lógico es que los militantes crean que de verdad ellos tienen el protagonismo. Lo que sí está pasando en el Partido Socialista es que es la segunda vez que se cargan a un tío elegido en primarias. La primera vez fue Borrer y la segunda fue Pedro Sánchez. Ya sé que no tiene que ver una cosa con la otra, pero esto es un hecho. Lo que digo es que esto es un hecho, bueno, también. Por el propio Pedro Sánchez, además. Sí, 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 pero bueno. O sea, que se tiene que aclarar. No es que se entregara el partido a la militancia, porque cuando hablamos de un militante, un voto, en el Partido Socialista fue aprobado en un congreso, que esto de un militante, bueno, hizo un... Primero se cambiaron los estatutos y luego se aprobó en un congreso, un militante, un voto para la elección del secretario general. Y del candidato a la Moncloa. Y del candidato a la Moncloa, que eso no lo han hecho todavía, nunca jamás. Pero es verdad que las decisiones que competen estatutariamente al Comité Federal, es decir, a los cuadros dirigentes del Partido Socialista, fueron vaciadas por este secretario general, que hizo de un militante un voto otra cosa distinta. Y es que las decisiones que corresponden a los dirigentes la dio para que las tomaran los militantes. Y este es el problema que existe en este momento. Es decir, cuando se le pregunta ahora a la gestora, claro, cuando se le pregunta ahora a la gestora, ¿quién va a decidir si el PSOE se ascione o no? Y la gestora dice, pues el Comité Federal. Y todo el mundo se echa encima. No, es que estatutariamente es así. Es que fue Pedro Sánchez el que vulneró los estatutos del partido. Pero, perdona, solventar con un debate de procedimientos la crisis estructural... No, no, es que es muy importante. No, Esther. Para el funcionamiento de los partidos. Yo entiendo que es muy importante. Pero quien quiera solventar con un debate de procedimientos y además de cierre en torno a los dirigentes la crisis estructural de la socialdemocracia aplicada al Partido Socialista se va a equivocar de medio a medio. Tengo la situación, Esther, de que la frase de Javier Fernández diciendo el PSOE se había apodemizado. ¿Qué es eso de preguntar a las bases? En el siglo XXI decir eso es como cuando dijo en aquel debate con Pablo Iglesias, Alejo, Vidal Cuadras yo voy a seguir viajando en business le pese a quien le pese. No, pero yo creo que no era malintencionado Javier Fernández. No, no, no. Es su forma de decir que el Partido Socialista instauró una democracia interna con la que vosotros llegasteis y os estrenasteis en la escena política que está inoculada en la militancia y esa digestión todavía los dirigentes no la han hecho pero no hay malintención. Pero por algo que decía Ramón Esquinar que en 1982 España se parecía al PSOE y hoy ya no. Y hay gente que está reclamando en 2016 otra forma de participación que no sea delegar a los partidos. Digo un paso más, Juanqui. Digo un paso más. Brevemente porque quiero hacernos otra pregunta. Lo que digo es que el objetivo de la política el objetivo de la política transformadora este es un problema que Rajoy no tiene. Rajoy quiere que las cosas sigan como están pero quienes queremos transformar no queremos parecernos a la sociedad queremos cambiarla queremos transformarla y nuestro objetivo cuando nos metemos a hacer política es empujar para que las cosas cambien y para convencer a más gente de que las cosas no sigan como están. ¿Cuál es el problema del PSOE? Que lleva 30 años haciendo política queriéndose parecer a la sociedad y eso al final te deja en un espacio político en el que tienes muy difícil ganar porque tienes muy difícil ganarle a Rajoy a Conservador a nosotros a Cambio y a Rivera Centrista. te has quedado sin espacio político lo tienes que reconstruir. Yo creo que hay un pequeño matiz cuando se equipara un país con un partido suele referenciar a las partes más dinámicas no a las partes menos dinámicas entonces en el 82 el PSOE se parecía a las partes más dinámicas de España obviamente entonces yo creo que ahora hoy ocurre lo mismo es decir que que se traduce en el voto que recibe el PSOE el PP quienes son y quienes son los votantes de Podemos o también de ciudadanos quería plantearos una cosa casi casi para ir terminando decía Maquiavelo que para atender a la transformación social tienes que mirar a las condiciones objetivas de cada sociedad tienes que mirar al nivel de conciencia y tienes que mirar a los actores en España parece que las condiciones objetivas son bueno de un país que es la medalla de plata en desigualdad en la Unión Europea y con un enfado creciente donde ayer me contaban en en Navarra bueno como una chica joven doctoranda en química le dice a su profesor mira aquí no puedo darte ni una beca es la premio nacional europea pero se tuvo que ir fuera de nuestro país entonces hay una ruptura en las condiciones objetivas muy importantes que genera una conciencia de que la gente hoy en día está tan enfadada con la política como en el entorno del 15M y la pregunta es ¿y qué actores dentro del PSOE pueden dar respuesta a esto? vamos a escuchar a Susana Díaz Susana Díaz hoy presidenta de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista empezó a moverse bajo esas siglas desde muy joven y con el apoyo de su predecesor José Antonio Griñán quizá por eso nunca ha querido criticarlo a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él prevaricación y malversación de fondos públicos junto a Manolo Chávez en el escándalo de los ERE yo creo firmemente en la honradez y en la honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chávez y es que Susana ha sabido moverse entre los casos de corrupción que han azotado a su partido en Andalucía y que no son pocos 800 millones por la paralización de la formación profesional para el empleo para fabricarse su cortafuego personal para evitar que la imputaran también a usted que están pagando los desempleados y las desempleadas en Andalucía 240 millones que por ahora ustedes mismos y esto siendo muy benevolente con las cifras y eso sin hablar de lo anterior voy a hablar solamente de su mandato ni de los ERE ni del caso Malaya ni de Invercá Sevilla ni de Invercaria que también es su mochila el apoyo de sus votantes al sur del país y su fortaleza entre la vieja guardia del PSOE le han valido el título de varonesa y los piropos de Felipe González tiene personalidad tiene liderazgo y tiene la idea clara de a dónde va a ir y entre sus últimos movimientos la llegada a Madrid para pedir la dimisión de Sánchez en un comité en el que dicen que también rompió llorar ante las tensiones vividas en su partido ¿Es Susana Díaz la posibilidad de reinventarse el Partido Socialista? Bueno, ella dijo hace una semana que estaba dispuesta a coser lo que se había roto en el Partido Socialista yo creo que no se puede coser con un hacha en la mano que requiere más de aguja y hilo fino igual de bolillo pero Susana Díaz se ha dejado muchos pelos en esta gatera no solamente como consecuencia de su indecisión en el último año y medio para disputar el liderazgo a Pedro Sánchez sino porque en esta operación diseñada para que Sánchez dimitiera probablemente no utilizó digamos que la brocha o el pincel fino sino otros métodos por lo tanto yo creo que está profundamente desgastada la gestora la gestora va a intentar dilatar lo más posible ese congreso en el que se tiene que elegir un nuevo liderazgo y yo no sé si para entonces estará recuperada ¿no? ¿Andal? Más allá de los de las bueno de la incertidumbre de Susana Díaz que si va de los amagos que si voy que si no voy que así estuvo desde bueno Pedro Sánchez fue una operación para que ella pudiera esperar un poco más a lanzarse al liderazgo más allá de eso yo creo que Susana Díaz no es una alternativa de consenso y digo consenso en el sentido territorial del término yo creo que el mensaje de Susana Díaz en Andalucía es incompatible con el PSC es incompatible con el norte de España y los mensajes bueno mucho más nacionalistas es incompatible todo lo que hemos oído es verdad que ella es camaleónica es verdad que es algo camaleónica y podría pero hasta qué punto tiene credibilidad con la chicharrada que ha quedado ahora hasta qué punto tiene credibilidad para modificar ahora un mensaje de el Partido Socialista está por la labor de dar un encaje a Cataluña de resolver el problema catalán en fin a mí me parece que no es la persona que necesita al Partido Socialista pero no me preguntes quién porque en este momento no tengo ni idea el Partido Socialista es a día de hoy la cuarta fuerza política en Madrid en Barcelona en Euskadi en las Islas Baleares en Canarias en Cataluña es la tercera yo creo que desde Felipe González en el Partido Socialista no ha emergido desde la renuncia de Felipe González un liderazgo de forma natural siempre han sido liderazgos construidos en un cuarto de conspiración frente a alguien o para frenar a alguien y probablemente yo creo que deberían hacerse mirar esto igual es el momento de que ¿por qué Felipe González tampoco ha dejado crecer esos liderazgos? porque recordemos lo que ocurrió con Borrell por ejemplo a ver Almunia fue un liderazgo contra Borrell Zapatero fue un liderazgo para frenar a Bono Rubalcaba fue un liderazgo para frenar a Carmen Chacón Pedro Sánchez fue un liderazgo para parar a Madina ahora se plantea Susana Diez como alguien que viene a frenar o acabar con la etapa de Sánchez igual es el momento de que emerja algo más allá de un punto oscuro yo estoy segura de que algo nuevo tiene que ser promotor cuando Madina sí me parecía que podía ser la alternativa de darle quizá un aire nuevo al Partido Socialista pero debía ser precisamente por eso que todos echaron en tromba contra él porque creyeron que no podrían controlarlo Ramón es una pregunta de más calada te agradecemos que las nuestras no tengas la profundidad suficiente como para poder entender realmente lo que ocurre con amigos así ¿por qué surgen los liderazgos? ¿por qué surge la identificación entre la gente y un liderazgo político y por qué el Partido Socialista no lo tiene desde Felipe González y por qué Felipe González sí lo fue es Felipe González más listo más alto más guapo más rubio que Zapatero que Pedro Sánchez que pero por qué pero el carisma no es magia ¿por qué lo era? ¿por qué tiene Pablo Iglesias mucho más carisma que cualquiera de los líderes del Partido Socialista o que Albert Rivera? y no es que te llegue la pasión esto es una cosa absoluta una cosa objetiva una cosa objetiva creo que estaba doblado creo que es evidente que Pablo es un líder carismático pero pongo otro ejemplo da igual pongo otro ejemplo da igual ¿por qué Adolfo Suárez y Felipe González operaban como líderes carismáticos y después de ellos no los ha habido? primero porque encarnaban un momento de cambio y en un momento de cambio ellos adelantaban lo que estaba por venir y encarnaban lo que estaba por venir sin momentos de cambio sin momentos en los que en la política sucede historia si en la política lo que sucede es más de lo mismo de lo que estamos hablando es de gestores y de secretarios generales que pueden ser mejores o peores pero en ningún caso de líderes por eso pero son necesarios si son necesarios los secretarios generales y los gestores lo que digo es que el Partido Socialista no está en condiciones de liderar a la sociedad y por tanto no está en condiciones de tener un liderazgo carismático sobre la sociedad no lo está simplemente no lo está yo no me la verdad que no me atrevería a hacer una afirmación contundente a propósito de si Susana Díaz sería una buena líder o no del Partido Socialista creo que es evidente que ella lo pretende me parece pero aquí la cuestión que tiene que preguntarse el Partido Socialista en efecto no es si Susana Díaz podía ser o puede ser una buena líder orgánica del Partido Socialista que igual sí igual con la aguja de coser y tal y lo que tiene que plantearse y que preguntarse es si puede ser la líder social que necesita el Partido Socialista para recuperar los votos que ha perdido sus admiradores que los tiene dentro del Partido Socialista creen que con el liderazgo fuerte que ella representa tienen una en fin tienen una tienen una ventaja porque va a digamos a dar una imagen de mayor fortaleza que la que ha dado Pedro Sánchez pero es verdad que en un país atravesado como habéis dicho por dos brechas importantes una de ellas es la brecha generacional y otra es la brecha territorial que a efectos electorales se ven con claridad en cualquier en cualquier tabla de voto se ve evidentemente yo no sé si Susana Díaz es una persona adecuada para conseguir el voto de los más jóvenes no lo sé tengo dudas y tampoco sé si es una persona adecuada para conseguir el voto de las comunidades autónomas en las que el partido socialista está más débil electoralmente no sé si ella está en condiciones de convertirse en una líder social y no verse sepultada también por esas dos brechas que al fin y al cabo han sepultado al partido de que puedes ganar de que puedes ganar el partido pero realmente ya es joven lo que pasa es que no puedes ganar la representación del partido pero no la de la sociedad ¿creéis que es factible que Pedro Sánchez pueda movilizar a las bases y que haya una revuelta de la militancia contra esta decisión de la gestora? No lo veo Yo creo que es de todos los secretarios generales que ha tenido el partido socialista el que tenía Tú impillas que no puede pero ¿por qué? que tenía menos talento político vamos a decirlo así ¿no? para no Menos hondura política Menos capacidad política Menos altura Menos altura intelectual Menos capacidad emocional también Ninguna empatía Mucha inexperiencia Con los dirigentes de su partido Inexperiencia muchísima Total Un profundo desconocedor de la política española Muy muy desconocedor Y de su partido Por lo tanto yo auguro que le va a esperar el mismo futuro que a Tomás Gómez Es decir una pataleta de dos semanas pero Pedro Sánchez va a ser el Tomás Gómez del PSOE nacional en tres semanas ¿Compartes Lucía? Yo absolutamente Creo que además lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez después de una gestión Es quedarse en Los Ángeles Sí Lo mejor que podría hacer es irse de España para hacer para hacer su propia vida Creo que aquí le espera como Esther dice bueno no sé si como a Tomás Gómez El destierro que fuerte es me suena me duele No es que verás es que su apelación a las bases y a la militancia que es una apelación muy emocional y muy venenosa para el Partido Socialista que ha dejado al Partido Socialista en una situación muy complicada porque el mensaje de me quitan a mí para hacer presidente a Rajoy y ir contra las bases es un mensaje criminal que además entra como un tiro efectivamente pero eso lo hizo ellos son de derechas yo soy de izquierdas pero es verdad que realmente Pedro Sánchez no significó gran cosa no es una persona que haya dejado una huella no la ha dejado por tanto es muy difícil porque la base si la militancia no es unas personas que se reúnan todos los días y estén haciendo política todos los días las bases y la militancia votan cuando se las convoca pero no van a ir en procesión a la casa de Pedro Sánchez pidiéndole lideranos Sánchez en Los Ángeles Zapatero en Venezuela Felipe González en Colombia que tiene el Partido Socialista contra América pues nada se han ido todos a hacer el bien hay una cosa que hay que Zapatero ha ido a hacer el bien Felipe González ya no lo he estado tan claro bueno una última pregunta que quiero haceros que tiene que ver con eso uno tiene la sensación de que si hubiera habido en la sede de Ferraz el otro día 20.000 30.000 40.000 militantes seguramente la suerte hubiera sido otra el desenlace pero bueno no hay por qué descartar ¿por qué no? van a salir las masas a defender ¿no? alguien que realmente significase otra cosa de hecho no ocurrió seguramente por las razones que aducís yo sigo preguntándome por qué Felipe González sigue teniendo tanta impronta en el Partido Socialista o por qué el grupo Prisa se puede atrever a dictar y a prescribir quién puede y quién no puede ser presidente secretario general ya no solamente del PSOE sino también de otras fuerzas políticas os pido en un minuto una reflexión y también vuestras conclusiones porque nos tenemos que ir empezamos si te parece bien contigo Lucía bueno yo creo que Felipe González ha sido el político el mejor el mayor político el político más grande que ha tenido este país en los últimos 40 años y creo que en los últimos años lo que está haciendo Felipe González es directamente ir contra su propio legado producir muchísima decepción en personas porque es que a Felipe González no es que España le votara es que España le quería es el único líder al que además de votarle han querido y eso es muy importante y él debería saber que esa carga emocional que tiene sobre sí de la sociedad española él no la puede abandonar así así como la está abandonando convirtiéndose en lo que se ha convertido en una persona asesor de millonarios que en este momento en mi opinión está haciendo un daño muy grande al Partido Socialista y no solo lo pienso yo lo piensan muchos dirigentes del Partido Socialista aunque no lo digan aunque no lo expresan no puedes ver que a Suárez se le quiso a posteriori y Felipe González no, no, no bueno, no representó otra cuestión Ana efectivamente pero es que el Felipe González del 82 no tiene nada que ver con el Felipe González de ahora y tampoco olvidemos que votantes y militantes del Partido Socialista no todos pero la mayoría pertenecen a una generación que idolatraron como tú decías porque había sentimiento en ese felipismo porque era felipismo puro y siguen con esa cierta fidelidad a Felipe González pero sobre todo existen los cuadros dirigentes existe esa fidelidad hacia Felipe González aunque muchos se avergüencen de él porque no creen que el mejor modo pero le siguen teniendo cierto miedo al grupo Prisa porque van vinculada a la trayectoria de Felipe González a la trayectoria del país va indiscutiblemente vinculada pero bueno veremos a ver lo que pasa yo creo que Felipe González efectivamente le está haciendo muchísimo daño a su partido y no sé hasta dónde puede llegar pero desde luego el mejor detonante de toda la entrada en tromba en Ferraz no fue una entrevista a la cadena a ser pedida por Felipe González desde Chile muchas gracias ¿tus conclusiones Esther? yo la verdad es que creo que el tiempo nos hace perder la memoria porque Felipe González salió del gobierno siendo repudiado por una inmensa mayoría de los españoles y por una inmensa mayoría de su partido sin embargo sin embargo el liderazgo bien pero la imagen que tenía la sociedad española en el año 96 de Felipe González no es la que tiene hoy pero siempre porque la sociedad española bien pero esos detalles los conocemos nosotros pero el común de los mortales no los conoce y lo que respecta al partido socialista Felipe González sigue siendo el único secretario general al que la militancia respeta política e intelectualmente y esto es así nos guste o no es decir cualquier declaración de José Luis Rodríguez Zapatero no tiene el impacto en la militancia del partido socialista ni en los cuadros dirigentes ni de Alfredo Pérez Rubalcaba ni la tendrá por supuesto cualquier declaración que haga Pedro Sánchez por lo tanto sigue siendo un líder que es muy escuchado dentro de la militancia del partido socialista muchas gracias Esther tus conclusiones Ramón estoy de acuerdo con Esther la rehabilitación de la figura pública de Felipe González la produce un refrán que hay en este país que es Dios nos libre del día de las alabanzas en este país cuando te entierran pues si consigues resucitar resucitas siempre como un santo que miedo Felipe González que miedo cuando el poder no tiene nada más que poder detrás cuando no tiene gente cuando no tiene pueblo cuando no tiene participación cuando ya no tiene ideología que miedo eso que miedo esa deriva y creo que sobre esa deriva tenemos que aprender mucho quienes ahora estamos poniendo en marcha herramientas políticas de cambio lo que ha pasado en el partido socialista en estas semanas nos guste o no Pedro Sánchez ha sido un golpe de mano ha sido un golpe de mano de un grupo dirigente para darle el gobierno a Mariano Rajoy eso ha sucedido en esa operación hay una lectura en corto sobre el poder interno dentro del partido socialista y hay una lectura de mucho más largo aliento que es la que pone en tensión un partido socialista al servicio de los poderosos de este país que le conecta con ser el partido que ha articulado el régimen político del 78 y un partido socialista con una cierta pulsión de cambio que siempre ha sido necesaria y que nunca la representan unos y otros pero que siempre ha estado presente y ha sido necesaria para que el partido socialista fuera algo diferente al partido popular yo creo que el partido no está terminado veremos como acaba aunque tiene muy mala pinta bueno hasta aquí hemos llegado vivimos una época donde mejor que leer el espíritu de las leyes de Montesquieu para entender la política es mejor leer el padrino de Mario Puzzo en esa obra ya saben ustedes que el que viene a ofrecerte el acuerdo es el traidor si la renovación del partido socialista pasa por personas de la hilacha moral de Antonio Hernández que son los que se apuntan a la primera línea de la tradición no podremos augurar un gran futuro a ese partido y si Felipe González yo sigo sin entender por qué no podemos hablar de la cal viva cuando en nuestro país en tanto en cuanto no revisemos nuestra historia no vamos a tomarnos en serio a nosotros mismos y van a permitir a los Felipe González de turno que sigan enredando y haciendo cosas como esta dar una entrevista y cargarse un secretario general en fin seguiremos hablando de estos desarrollos que parece que se van estrechando y esperemos que no se estreche también con ellos las posibilidades de la esperanza de un país que quiere vivir una democracia que merezca ese nombre la semana que viene seguimos aquí en la tuerca ya saben la única tertulia sin miedo y con memoria hasta la semana que viene bueno y y y y y y y y y Gracias.